Vamos a agradecer a toda la docencia sanjuanina porque hemos triplicado y casi cuatriplicado los avales para podernos presentar. Somos UDAP multicolor. ¿Qué significa esto? No queríamos tener un color definido, ya no queremos un verde, un celeste, sino toda la docencia sanjuanina unida por UDAP, este nuevo sindicato que queremos, que es donde abarca a la integración de toda la docencia. Y aparte también, siento que en cierto punto es un mensaje de diversidad. Ahora, exacto, justamente pusimos eso, somos multicolor, nos decían arcoiris, no, multicolor, vamos a abarcar a toda la docencia y ese es nuestro objetivo principal. Y bueno, ayer hemos llegado de Calingasta, dijimos que yo asumí el 11 de junio, que como les decía recién es un nuevo sindicalismo, que tenemos que estar cerca de la docencia, entonces estuve por Calingasta visitando la docencia de allá de Calingasta para ver qué dificultades tienen en los lugares alejados. La verdad que muy agradecida del recibimiento y bueno, después estuvimos en las muestras de rama técnica, entonces esto es lo que queremos dar, este nuevo mensaje, como te digo, de ir y visitar todas las escuelas y llevarnos nuestras propuestas. ¿Cómo, bueno, cómo seguirán estas semanas y cuándo son las elecciones? Vamos a seguir, bueno, seguimos en campaña, los chicos están divididos. Son seis integrantes por cada rama, tres titulares y tres suplentes. Las personas, los docentes están divididos. Quiero también aclarar esto, UDAP hizo una convocatoria abierta. También fuimos muy democráticos, colocamos a aquel docente que quería participar y que tenía las condiciones, por supuesto los requisitos que necesitabas para la junta, podías presentar tu currículum acá en UDAP y podías ser integrante de junta. Entonces después de los docentes que se habían presentado, ahí están seleccionados los docentes y esos son nuestros representantes. Así es que, bueno, el miércoles de 8 a 20, ¿por qué hasta las 20? Porque justamente se les da tiempo a las escuelas nocturnas para que vayan a votar. ¿Dónde y de qué modo son las elecciones? ¿Quiénes votan? Vota toda la docencia de San Juanina que esté trabajando, titulares, suplentes, interinos. No necesitas estar afiliado a ningún gremio. Votan todas las docentes porque justamente son todos los docentes que concurrimos a estas juntas para que se nos dé un puntaje. Y las mesas están en todo San Juan, también en zonas anejadas. Están acá en el Gran San Juan, en cada escuela, en las escuelas están. Y bueno, tenés escuelas sedes, están en los padrones. Así que todos los docentes que están en los padrones son los que debes votar. Y si trabajas en más de un nivel, por ejemplo, podés trabajar en primaria y rama media, también votas en los dos niveles o si trabajas en los tres, en los tres niveles. Seguimos con más información y ahora vamos a hablar de... Gracias.